Sando cada día y cada hora, pensando en ti, caminando y mi fiesta llena de moras, son para ti, caminando y por la tarde y por la noche, sueño de ti. Uh, comiendo pena, Santa María de la Feria, qué placería. La gente buena y solo goza y nunca hay pena, pa' qué sufrir. Jugando en el bar en la arena, viviendo así. Y ventana blanca, hay que venga la mañana, hay que venga otra vez. Esperando, pues como yo paso mi tiempo, esperando a mi nadie. Y rezando, por su calor, por su aliento, sobre mi piel. Te digo aquí conmigo, todavía menos dormir. Amigo, te suplico, te pido que me ayudes a mí, a mí. Yo voy buscando, con mi ancla en la marea, nadando en ti. Voy andando, óyeme, te estoy amando, te amo a ti. Por el valle y me encontré un río escondido, me ahogué ahí. Me recuerdo, o sea calor, pero sentía frío, me iba a morir. Un bianca, no hay paloma y angelina, por fin te vi. Amigos. No hay paloma y angelina, por su calor. Casi en mislegen.